Capítulo 5 Ashtabakra dijo Tú eres libre de cualquier atadura y limitación Y siendo puro como eres, ¿a qué vas a renunciar? Poniendo el organismo psicosomático en reposo puedes encontrar la paz Todo esto, el mundo, surge de ti como una burbuja del mar Conociéndote a ti mismo como esto que es solo uno, puedes encontrar la paz A pesar de estar delante de tus ojos, todo esto, el mundo, siendo insustancial No existe en ti, inmaculado como eres Es una apariencia, como la serpiente en una cuerda Por lo tanto, puedes encontrar la paz Eres completo y el mismo tanto en el dolor como en el placer En la esperanza como en la desesperación En la vida como en la muerte Así que puedes encontrar la paz